Bienvenidos, una tarde más en tu caja o la mía, Paul Sonría, hombre, buenas tardes, bienvenidos a tu caja o la mía. Hoy, y más que últimamente, me gusta encontrarme con talentos de esos que yo llamo jóvenes, aunque sobradamente preparados, y como dijo una vez mi gran amigo y su gran amigo David de María, talentos que miran a los ojos de la música y son capaces de hacerla sonreír. Hoy vamos a recibir no solamente un fenómeno en cifras, sino un auténtico baluarte de la calidad, del talento y de la música que se escribe con mayúsculas, con las mayúsculas que salen de los acordes del alma y del silencio de la mente. Hoy recibimos al amigo de Paul. Bienvenido a En tu caja o la mía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por estas palabras tan bonitas, la verdad, que agradecido me siento y que bien, la verdad. Oye, feliz, feliz porque me gusta encontrarme con talentos que me resultan distintos, con gente que ama la música, como diría el gran David, al cual lo conoces muy bien de esta manera tan diferente, pero sobre todo gente que te muestra esa sonrisa que tú tienes a la hora de hablar de lo que le gusta contar y cantar. Pero primero de todo, cuando tú te metes en esta porágine de entrevistas, en este loco mundo de la música, cuando la industria musical aparece a tu puerta, ¿qué te gustaría que hoy no me olvidara de preguntarte? Pues yo creo que ya lo has hecho, que es un poco cómo estás, que a veces se nos olvida entre tanto movimiento, así que yo creo que por esa parte creo que ya has cumplido. Oye, cuando uno compone música así y de repente empieza a ver que el contador ese tan vertiginoso de las cifras se dispara a niveles que no sospechaba, ¿recuerda ese primer momento en el que nace la canción? ¿Cómo fue ese primer momento en el que, por ejemplo, este últimamente nació, era chiquitito y vio la luz entre tus manos y la guitarra y salió? Pues salió yo creo que un poco después de cuarentena, en ese verano más o menos. Lo que pasa es que, mira, han tenido que pasar casi dos años para que tenga la luz, para que tenga que ver la luz, ¿no? Pero por decir que es cierto que ya llevaba un buen tiempo ahí escondidita en un cajón. Oye, ¿tú eres de los que le gusta el reposo en las canciones, Paul? Es decir, que las canciones tomen su tiempo. Me acabas de decir que esta nació más o menos finales de confinamiento. Cuando uno vuelve a esa canción dos años después, ¿le suena distinta, le suena lógica? ¿Tiene tentaciones de cambiarla? Pues mira, la canción, la idea original, la composición, la letra que hice yo, pues sí que salió a raíz de eso más o menos por cuarentena. Pero sí que es cierto que hará un año y medio, así que fue cuando ya la producimos y todo eso. Pero sí que es cierto. O sea, hay canciones que yo creo que producí la semana pasada y que ahora las quiero cambiar. Es decir, soy una persona muy inconformista que eso a veces me hace pecar un poco de inseguro y al final pues de una mente un poco con mucho jaleo. Pero bueno, yo creo que al final estoy muy contento de todo lo que ha salido, tanto como últimamente, como de quien diría que al final pues han salido muy bien. Aunque son cosas, ya te digo, que incluso que cambiaría. Obviamente estaría cambiando la canción 50.000 veces, pero creo que es tan genial, es la verdad. Oye, Paul, tú has hablado ahora de canciones. Cuando uno se mete en esa beta productiva tan acelerada, si me permites la expresión, uno tiene la posibilidad de pararse. Es decir, esto se lo he preguntado a otros compañeros tuyos antes, a los que trabajáis con el material de la música, con la emoción de la música. ¿Es fácil luego poner la cabeza en silencio y decir, desconecta, Paul? ¿Es fácil? Pues mira, lo hablaba justo hoy con un amigo y decía, porque me preguntaba, ¿qué haces en tu tiempo libre? O sea, ahora mismo. Y yo digo, pues yo cojo la guitarra y me pongo a escribir canciones. Entonces, con eso quiere decir que mi tiempo libre pues también es un poco la música. Así que es cierto que muchas veces pues me paro a pensar y digo, ostras, pues quizás para desconectar en vez de estar en casa pues lo que hago es quedar con amigos, pues hacer deporte, pues cualquier mil cosas que no sea pues estar solo en casa porque al final si no siempre recaigo en la guitarra o en un piano o en cualquier cosa que tenga que ver con la música. Y cuando escuchas música, ¿eres capaz de distinguir entre el disfrutón Paul de la música o el disfrutón analítico? Porque claro, si estás en un proceso creativo, en un proceso de producción, la cabeza no engaña. De repente escuchas cualquier otra canción y escuchas un acorde, una melodía, un riff, un sample, lo que sea y dices, ostras, esto me lo quedo. ¿Te pasa? Tal cual. Sí, sí, tal cual, tal cual. O sea, al final, como te digo, es como que en mi cabeza nunca tiene vacaciones para la música, que eso es bueno y creo también es malo, ¿no? Por alguna parte, pero sí que es cierto que hay muchas veces que estoy, incluso yo, por ejemplo, me pongo mucha música antes de dormir y digo, ostras, pero si este sonido me encanta para una futura canción o me gustaría como transmitir ese mismo rey que transmite esta canción. Entonces yo creo que siempre estoy un poquillo alerta ahí, 50-50 de disfrutar, pero también estoy con la oreja preparada, ¿no? Para escuchar cualquier cosa que me pueda inspirar, por supuesto. ¿Cuántos borrones de canciones tienes en esa libreta que duerma al lado de tu cama y que cuando escuchas canciones dices, espérate, que se va a apuntar esto? Te la iba a enseñar porque creo que he estado por aquí, pero ahora no la veo, pero bueno. Pero tengo muchísimas, muchísimos borrones, sobre todo de canciones enteras, ¿no? Pero sí más de ideas. Muchas veces me pasa algo o veo algo o siento algo y me da por apuntarlo. Entonces a partir de ahí empiezo y al cabo de unos días pues digo, pues esto a lo mejor no vale la pena, pero al final hay muchos borrones. Yo siempre digo que para que haya una canción buena tiene que haber 20 malas. O sea, tienen que haber muchos borrones. Oye, cuando uno mira tus cifras, evidentemente le dan una alegría, pero también es una presión. ¿Tú estás preparado para que si la siguiente canción no tiene esas cifras, ¿estás preparado para eso o tú eres de los que se exige un poco más? A ver, soy una persona que se exige mucho, pero no me exijo en cuanto a cifras. Me exijo en cuanto a que, por ejemplo, lo que yo hago o lo que yo haga no sea bueno. Es decir, me preocuparía mucho que tener la sensación de decir, ostras, es que estoy bajando, es que estoy haciendo las cosas peor, es que las cosas van mal. Pero en mí no me preocupa si al final, si a la gente le gusta eso, no lo puedo decir yo. Entonces a mí lo que me preocupa sobre todo es el hecho de que yo un día me despierte o acabe, haga 10 canciones y empiece a decir, ostras, pero si son malísimas todas o no vale la pena nada de lo que estoy haciendo. Entonces eso sí que me preocuparía. Pero sí que es cierto que también las cifras están ahí y no es una presión, pero sí que hay esos nervios ahora, por ejemplo, cuando he sacado últimamente o este mismo viernes que sale Romanos Amor, que es otra canción, pues que hay esa presión. Pero bueno, es una presión buena, diría. Claro, has hablado de 10 canciones que a ti te puedan parecer muy buenas, pero ¿tú utilizas el frítolo de los demás? ¿A quién sueles utilizar para decir, oye, qué te parece? ¿Te gusta como sea? Porque a veces, digo desde el punto de vista más positivo, nosotros mismos somos el que más nos pegamos, el que más nos exigimos y el que menos manga ancha tenemos. ¿En qué espejo te gusta reflejarte? Pues por supuesto, o sea, yo le he dicho muchas veces, digo siempre que antes que... A veces me falta criterio a mí para decidir mis canciones si son buenas o no. Entonces yo, la primera persona a la que acudo es mi hermano. Eso es seguro, siempre es la primera persona. Bueno, entonces ya a partir de ahí, pues si él me dice, oye, sí. O si yo estoy muy convencido, pues le empiezo a enseñar a mis amigos, a mi familia. No sé, mucha gente siempre, pero siempre, siempre, siempre uso un filtro externo a mí. Claro, usas un filtro externo a ti, pero las emociones que dibujas en tus canciones son tuyas. Muy tuyas. Cuando esa canción nace, cuando esa canción se marcha, como diría una gran amiga de esta casa, se convierten en niños mayores que se van de casa y no vuelven, ¿hay una sensación de vacío, de vértigo o miras de reojo el móvil y piensas, ostras, como pille no sé qué la canción, a lo mejor me llama? ¿Te pasa un poco de eso? Esa última me ha pasado alguna vez, porque al final no me gusta como dedicar canciones a personas como tal, pero sí que hay muchas sensaciones que las dedicas a gente. Por supuesto que, al menos yo soy humano y necesito ser real en lo que cuento y hay mucha realidad en todo lo que cuento. Y, por ejemplo, últimamente hay alguna frase como dice la canción que me representa muy bien, o sea, que son sensaciones que yo he sentido, o sea, que no me he inventado. Entonces, sí que hay veces que dices, ostras, miedo no tengo para nada, porque al final si lo hago es para mostrarlo, desde luego. Pero sí que tengo esa curiosidad, digo, entender a esa persona que esa frase, a lo mejor va para ella, no sé. ¿Y llegaste a descolgar el teléfono? Eso se queda ahí, ahí, pero... Eso se queda para Roma, no sé. Hablando precisamente de la canción de este viernes, hablando de esta, que era que me hables de la producción. ¿Te gusta toquetear? ¿Te gusta estar dentro del proceso? Porque, claro, una canción hace chiquitita, como decíamos antes, de tu guitarra, pero, claro, tiene que tomar un grosor de producción, ¿no? Para que tengas el sonido hondo, ligero y que llegue. ¿Te gusta toquetear producción? ¿Qué te gusta utilizar para la producción? Sí, por supuesto. Por supuesto, a mí me encanta, pues, estar sobre todo en la parte de producción. O sea, es una cosa que quizás más ahora como espectador, porque no entiendo muchísimo, pero sí que siempre me gusta, pues, intentar dar mi visión y aprender. De hecho, yo cuando, siempre que hago una canción, pues, lo que hago primero de todo es coger mi ordenador y hacerme una pequeña maqueta mini producción, ¿no? Para a partir de ahí, pues, poder enseñarla a la gente que quiere enseñarla, ¿no? Primero a mi hermano y así. ¿Y qué utilizas? ¿Un tipo de programa, librerías? Sí, utilizo el Logic Pro para hacer estas mini maquetas con mi ordenador de la universidad, es así esto. Y, nada, pues, cojo la guitarra, un teclado y, nada, la verdad que no son superproducciones, pero sí que, pues, muchas veces, y de hecho me ha servido ya en todas estas canciones, para poder traer una pequeña idea. Y, pues, la última que voy a mostrar de momento, que va a ser Romano Samor, pues, también creció. Sí, fue una canción que, pues, yo saqué con la guitarra o con un piano, ahora mismo no me acuerdo muy bien. Y, pues, le hice una primera maqueta y luego la enseñé y me dije, ostras. Y David me dijo, bueno, vamos a ponernos a trabajar con eso, con el gran David de María. Y, de verdad, es un auténtico lojazo. Yo creo que las sensibilidades bonitas terminan entendiéndose y con David, pues, pasa eso. Oye, vamos a mirar a los ojos a TikTok, si te parece. Y lo hablaba, y lo hablo siempre con vuestros compañeros de profesión. TikTok se ha convertido en una herramienta muy positiva porque en 15 segundos, medio minuto, un minuto, consigue convertir fenómenos mundiales, canciones a lo mejor del año 70. A la hora de componer, si no me equivoco, la canción más escuchada del año pasado en TikTok era una canción del 74. Tú, como creador de música, ¿se mira de reojo? ¿Se tiene la tentación de mirar a ese chimpum, a ese minuto de gloria maravilloso que te da TikTok, o no? Pues yo en mi caso no, la verdad. Creo que además, pues a lo mejor el tipo de canciones que hago yo, pues no está tan enfocado ahí. Pero bueno, también en TikTok no sabes nunca porque, como te has dicho, a lo mejor de repente te encuentras una canción de los años 70, una balada que está triunfando ahí. Entonces, nunca se sabe, pero desde luego que en mi caso nunca he pretendido ni lo he hecho de hacer una canción y decir, ostras, este trato para TikTok va a estar bien. Sí que es cierto que luego, pues por ejemplo, con quien diría me he dado cuenta de que hay un montón de TikToks de parejas que cuando cumplen, por ejemplo, dos años, pues se felicitan con la canción porque dice la frase de 24 meses si no nos odiamos. Quiero decir, al final creo que es más una consecuencia ya de la canción que de hacer la canción para TikTok. Yo lo veo así. Te la devuelvo de otra manera. Cuando te pones delante de una pantalla del ordenador y ves los millones de visualizaciones de tu canción y tu videoclip, no te preguntas o no te has llegado a preguntar oye, ¿qué tecla del algoritmo habré llegado a tocar? Pues claro, me la pregunto muchas veces, la verdad. O sea, pero yo creo que al final, y lo he pensado siempre desde que he empezado a hacer música, o sea, creo que es la naturalidad. No cuento historias que no suelen pasar, no cuento cuentos de princesas, cuento cosas de realidades, de cuando tú empiezas una relación y no te logres ni tú que vas a ir para adelante y al final sí. Entonces son cosas que nos han pasado a todo el mundo y creo que si una tecla puede ser, puede ser la naturalidad. Naturalidad. Oye, hablando precisamente de eso, hablabas del ordenador de la universidad, tengo una duda, si no existiera la música, habría palabra B. Claro, claro, de hecho, yo estoy estudiando, o sea... ¿Qué? Una carrera de publicidad, de acciones públicas y bueno, sigo estudiando. De hecho, debería estar en clase hoy, pero no estoy. ¿Estás de promo? ¿Estás de promo? Así es, pero bueno, que sigo estudiando y también escogí Jotarara porque creo que también me podría ayudar con la música, o sea, creo que va todo un poco ligado. Mira, si me permites utilizar un símil, y aquí es un pequeño homenaje al gran Cristo Mejide, en un programa de televisión él llegó a llamar a un gran amigo mío, que se ha convertido para mí en uno de los mejores creadores de música, que tuviera cuidado con las marcas blancas, ¿no? No convertirse en músico de marca blanca. Si tuviera que ponerte un eslogan para venderte, para hacerte un spot, tú que eres publicista o camino de publicista, ¿cuál sería el eslogan perfecto para venderte en un spot de 10 segundos? Pues yo diría algo sencillo como un tío normal y corriente, como normal y corriente sería la palabra. Si me ves ahora hablando, pues no pretenderé ser nada que no soy, entonces creo que eso sería. ¿Me dejas utilizarlo como titular? Un tío normal y corriente que no pretende ser nada más que lo que él es, músico. Pues es que creo que es eso la clave de todo un poco, al final. Como he dicho, la naturalidad. Paul, hablemos de conciertos. ¿Cómo es tu directo para aquel que no lo conozca? Pues la verdad, de momento no he podido mostrar mis canciones con banda, pero sí que lo he mostrado en algún festival y en algunas giras que hemos hecho este verano, pero también en formato acústico, que de momento es lo que estoy haciendo. Y la verdad que me está gustando muchísimo este formato porque al final, pues como suelen ser en teatros o quizás en salas más pequeñas y así pues te deja ese contacto con el público que al final pues a mí que ahora que estoy empezando pues es una cosa que me encanta. El hecho de estar cantando una canción tuya y tener a cinco metros una persona que la está cantando también, pues la verdad es una alegría tremenda, aunque a veces tenga que disimularlo, pero es un sueño, la verdad. A eso iba yo. ¿Cómo es pasar de ese Paul casi tímido que le enseña la canción a su hermano con muchas dudas a subirte encima de un festival y ver que todo el mundo está tarareando y que se sabe tus canciones? Tiene que ser vertiginosa esa sensación, ¿no? Bueno, es un sueño. O sea, es como... Yo la verdad que ahora lo estoy viendo como algo más normal porque al final ya he cogido un poco de carrería, pero no es normal realmente. Entonces, pues cada vez que esto pasa o que ha pasado, pues lo valoro muchísimo y digo... Y de hecho una cosa que siempre digo cuando abajo del escenario es a la gente que me acompaña, a la gente de mi equipo, amigos y tal, digo, oye, pero ¿habéis visto que se sabían la canción? Me dicen, ¿claro? Y yo, ¿cómo que claro? O sea, no puede ser normal esto. Entonces, me quedo un poco impactado, la verdad. Pero eso me lo vería al final también. Hablemos de sueños, como diría la canción de Dani Martín. Quiero que me regales en esta parte final de la conversación la primera fotografía en la que te defina o te sentiste músico. ¿Que te la enseñe? No, no, que me la describas. Con tres años, con cinco años. Vale, vale. Pues fue tarde. Pues fue quizás con 15 años que me inventé una excusa para mis compañeros de clase y dije que me habían obligado a subir una cosa a Instagram cantando. Para que no me preguntaran, básicamente, porque tenía una vergüenza tremenda. Y fue a partir de ahí que subí una versión, que además tampoco no es la mejor, pero bueno, fue la primera, entonces es súper especial. Y la gente me empezó a preguntar, ostras, ¿y eso qué cantas? Porque claro, yo era muy callado, yo iba a clase, estudiaba y me volví a casa. Y ya está. Esa era mi vida durante unos cuantos años. Y pues yo creo que fue esa primera imagen, ¿no? Que recuerdo así como más que pensé, ostras, esto de la música me gusta. Me gusta como la gente te dice, ostras, qué guay que lo has hecho o cómo lo has sentido, la verdad. Entonces creo que esa fue la primera imagen. Y si ahora yo cogiera y buf, que arrastrara mi cuadrito y apareciera en este cuadrito el Paul de esos 15 años, aquel chico tímido que rompía Instagram, ¿cómo se lo explicarías que tiempo después vives un sueño hecho realidad? Va a ser mucho curro y mucho talento. Pues yo creo que no se lo creería, la verdad. Le diría que ha perdido muchos miedos y que creo que ha mejorado mucho. En todo, no solo en la música, no quiero que sea solo como así de música, sino en todo. Creo que como persona, como muchas cosas, la verdad. Creo que he mejorado y yo no volvería, desde luego, a los 15 años. Para terminar, me gustaría meterte en un pequeño aprieto. Ya hemos hablado de que tenemos un amigo en común, pero si tuvieras la oportunidad de definir con una de tus estrofas, frases de tus canciones a David de María, ¿cuál sería? Pues mira, una de quién diría, ¿qué sería de mí si no fuese por ti? Poco más que añadís. Amigo, ¿se nos ha olvidado algo que te gustaría que pusiéramos como firma, como rúbrica a esta conversación? Pues simplemente que espero que estén disfrutando de últimamente y que escuchen Romanos Amor también este viernes. Y nada, que ha sido un placer, un auténtico placer. Este viernes, ya saben que llega otra maravillosa pieza llena de emociones, de armonías distintas, diferentes, suyas. Porque ya lo ha dicho él, alguien completamente normal que le mira los ojos a la música y sonríe. Amigo Paul, de Paul, últimamente nos vamos a ver mucho, pero últimamente nos veremos mucho más. Así que nos vemos en Roma, con mucho o poco amor, pero nos vemos siempre hablando de la música, de la tuya, de la que tú disfrutas y nos haces disfrutar. Nos vemos pronto y bienvenido a En tu Caja de la Mía. Muchas gracias, ha sido un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!